Hey nerds, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Yo sé que últimamente hemos visto que han agregado varias actualizaciones a Team Fortress 2 y hemos visto que a lo mejor arreglaron el exploit que había en Badwater, por ejemplo, o quizá agregaron una que otra medalla, ¿no? Y eso está bien, está de lujo, pero creo que ustedes no han visto una de las cosas más importantes que se han actualizado dentro del juego y eso es nada más y nada menos que la localización de los archivos. Así es, le hemos visto que se ha cambiado, pero ¿a dónde se cambia? ¿Qué es lo que se cambia? Es lo que vamos a ver el día de hoy. Y aquí estamos, en el mapa que todos conocen. Claro que sí, una vez más, estamos en el mapa... ¿Cómo se llama? En... Badwater. Así es, men. Este mapa, como diría el mismísimo Star, diría, mismo mapa, misma historia. Pero, nerds, el día de hoy, el día de hoy no les voy a contar una historia, no les voy a enseñar como... No les voy a enseñar una guía avanzada del Scout, no les voy a enseñar nada de eso, nerds. Les voy a enseñar qué es lo que pasa al momento de cambiar la localización de los archivos. Y es algo que muy pocos saben y quiero demostrarte el día de hoy porque vamos a preguntarle. Vamos a preguntarle a este Pyro. Pyro, ¿sabes de la nueva...? Pyro, vuelve, Pyro. Necesito que me digas si sabes de la nueva actualización que cambió en los archivos. Pyro, Pyro... Ah, me escuchó. Me dijo, cállate. ¿Podemos repetir eso, por favor? ¿Podemos...? Ahí lo ven. Ahí lo ven. Me faltó el respeto. Se me hace una falta de respeto, Pyro, pero no pasa nada. Vamos a preguntarle a esta persona con un inusual. Que al parecer las personas con inusuales son listas. Listas. Oye, ¿sabes de...? Del nuevo cambio de... ¿Sabes de nuevo...? Ok, ¿puedes dejar de disparar? Ay, gracias, gracias. Ah, oye, Sniper... Ok, maldito. Ok. Ahí está. Oye, Sniper, sé que te estás quemando a punto de morir, pero... ¿Sabes de la nueva actualización de los cambios de los archivos de la localización? ¿Qué opinas? Digo, sé que no conoces qué hay en esos archivos, pero... ¿Alguien conoce qué...? Ok. Estoy seguro que este demo sabe. Estoy seguro que este demo sabe. Estoy seguro... No, no sabe. No sabe. Es estúpido. Es... Esta no se la van a esperar mis enemigos. Les voy a dar... Les voy a leer la información. Tengo aquí la información. La tengo aquí. Ok, Sniper, otra vez. Me dejas decirte un segundo para... Me regalas un minuto de tu tiempo para decirte los cambios en la... Sniper. ¡Ey, Heavy! Heavy, Heavy, el Medic. Oh, man, qué bueno verlos aquí. Porque les quiero hablar de los... De la nueva... Del cambio de la localización de archivos. Heavy, Heavy, déjame... Déjame mencionarte porque cambiaron varios archivos. Mira, el primero es nada más y nada menos que el modelo de... Heavy. Ok, voy para allá, Heavy. No te apures. Voy para allá. Ok, Heavy. Lo... Menos que no puedo. Ok, ok. Bueno, si no aprendieron a la buena... Creo que van a tener que aprender a la mala... A golpes. Así como me enseñó mi mamá. Véngase para acá. Ok. ¿Sabían de las nuevas actualizaciones? Oh, velocidad. Ok, voy rapidito, rapidini. Ok. Angie. Angie, ¿sabías de...? Oye. Oye, ven. Te quiero enseñar... Te quiero enseñar... Que te quiero mostrar... Ok. No está funcionando. A lo mejor... Y si lo escribo en el texto. A lo mejor... Y si lo escribo en el chat. Ok, Dios mío. Alguien me puso no. Automáticamente. Ok. Sentry, ¿quieres saber los nuevos cambios de archivos? Sentry... Ay, un sniper. Ay, un heavy. Oh. Estúpido. Ok, ¿sabes qué? Creo que... Creo que a nadie le interesa. Y está bien. Digo, no pasa nada. Nadie quiere saber qué es lo que cambiaron. Ok, lo entiendo. Yo sabía que iba a pasar eso. Te digo que cambiaron, Spy. ¿Dónde vas a morir? Eso cambiaron, men. Estúpido. ¿Quieres ver qué cambiaron, Pyro? Ok, bueno. Luego te digo a ti. Ah... Ah... Uh... Ja, ja. Cambiaron. Cambiaron la velocidad de la bonca. Ja, ja. Estúpido, Pyro. Ja, ja. Oye, Heavy. ¿Te veo dónde pusieron tu cabeza? ¿En qué archivo? Ja, ja. En la basura. Ja, 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 ja. Me voy a poner de Heavy. De Medic. Y voy a llegar con ellos y les voy a decir. Ok. Les voy a decir la verdad. Les voy a decir qué es lo que realmente cambiaron en la carpeta. Ok. Les voy a decir realmente qué es lo que cambiaron en la carpeta. Ok. Así que más vale que me escuchen. Y más vale que me escuchen ahora. Ok. Escuchen. Lo que cambiaron en la localización de archivos es... Ok. Ya. Ya me voy. Al diablo. Ok. El día de hoy voy a terminar la actualización para Team Fortress 2. Agregamos más hats. Claro que sí. Gracias a la comunidad. Era muy sencillo. Nada más copiar y pegar. Agregamos armas también. Igual que gracias a la comunidad. Sencillísimo. Ah. ¿A qué? Agregamos mapas. Sí, ¿no? Sí, recuerdo. Agregamos mapas. ¿Qué era lo otro? Era... ¿Qué era lo otro, men? Habíamos agregado... Es que, men, yo recuerdo que no eran nada más tres cosas. Era algo más. ¿Qué era para la actualización? Ok. Déjalo reviso. Vamos a abrir la carpeta. Steam apps. Common. Como soy un programador, estoy a menos de memoria. ¿Cuál era lo otro? Team Fortress 2. TF. No me gusta cómo está acomodado. ¿Por qué? ¿Por qué las carpetas están hasta abajo y...? Qué raro. A ver. Ordenar. Nombre. ¡Ah! Ahí está. Ahí está. Localización. Archivos. Ahí tienes. Ahí está. Enviar. Enviar. Enviar al game. Ahí está. Ahí tienes. Ahí está. TF2. Ahí tienes. ¿No? Ahí está. Ahí está. Ahí está.